El primer contacto después de todo este parón. Los chavales vieron que la Federación Española quiere que haya actividad y nuestra intención es que asistir a las máximas competiciones que podamos, siempre dentro de esta nueva normalidad y el objetivo nuestro ha sido perfecto. Los chavales han estado bien, hemos hecho unos entrenamientos muy específicos y los chavales han reaccionado bien, hemos hecho unas pruebas, unos test, estamos viendo que ellos mismos también se han visto en qué momento están después de todo este parón y luego unas charlas técnicas tanto de trabajo de fuerza que es la gran olvida en el ciclismo y luego también el uso del manejo del GPS. Debido a la pandemia pues no hemos podido disfrutar pues todas las carreras que teníamos previstos y entonces pues poder hacer aquí una semana así pues para volver a involucrarnos con los compañeros a conocernos mejor a hacer piña pues la verdad que ha sido fantástico, hemos disfrutado muchísimo encima de la bici, que no hemos tenido que pues entrenar solo y eso, no lo hemos pasado en grande y yo creo que ha servido ha servido mucho. La verdad es que hemos hecho un buen grupo y nos llevamos todos muy bien. Es una generación que está fuerte, los de primer año, los que han estado aquí también han andado a un gran nivel y yo creo que hay nivel actualmente. Los objetivos nuestros se han cumplido concretos.